En su reciente visita a Baja California Sur se dieron cita en el Pueblo Minero de El Triunfo la Secretaria de Cultura de México Alejandra Frausto Guerrero, el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura Víctor Hugo Caballero Gutiérrez y el Delegado Estatal del INE en Baja California Sur Luis Alberto Trasviña Moreno. Visitaron el pueblo y distintos recintos culturales para atender las necesidades de la población, revisar la infraestructura que es utilizada a diario por visitantes y locales, así como la revisión exhaustiva de la biblioteca pública, todo con el fin de proyectar un mejoramiento considerable en el Pueblo Minero del Triunfo. Al respecto, el Director General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, comentó la importancia de estas visitas por parte de las autoridades, ya que con ello se ve la posibilidad de mejorar las condiciones de los recintos culturales, dotar de fondos editoriales y con ello mejorar la calidad de las visitas de los usuarios que con esmero y gusto se acercan tanto a la Casa de Cultura como a la Biblioteca Pública, finalizó Caballero Gutiérrez. Durante esta visita se escuchó de cerca a la ciudadanía y se prevé que toda solicitud sea atendida con prontitud. Con la lectura del cuento Atrapados, contenido dentro del libro completo del maestro Rubén Sandoval se realizó la presentación de su obra, por más que lo cuento. Ya saben ustedes, cuando uno no tiene nada que hacer, entonces se suelta uno rayando la página y pues aquí está el resultado. Entonces, esta noche quiero comentarles sobre todo, no les voy a leer el libro completo. Le voy a leer fragmentos tal vez de tres historias, una de ellas que sería Atrapados, justamente Atrapados, en donde se presenta una situación pues que la que vivimos todos nada más que en diferentes circunstancias y se llama Atrapados. ¿Cuál es el fondo de este relato? Es muy sencillo, es decir, poner al descubierto las calidades, las cualidades, los vicios y las virtudes de un grupo de personas que de pronto están encerrados en un lugar y no pueden salir. El público asistente logró escuchar de voz del autor esta propuesta en la que la literatura local se hizo presente bajo el género del cuento. Con esta actividad queda abierta la invitación para los escritores subcalifornianos e invitados de otras partes del país para utilizar este recinto cultural y apropiarse compartiendo sus obras. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.